Y seguimos en tema porque el Inase puso en marcha una campaña para eliminar del mercado las gramiñas forrajeras no certificadas. Tras contatarse que el desempeño del 50% de las semillas de avena y regras que están en el mercado no condicen con los rendimientos de la etiqueta, la institución decidió poner en marcha un programa para difundir el uso de forrajera certificada entre los productores y también entre los técnicos. El objetivo último de este proyecto es que en dos o tres años la plaza local cuente con el 100% de la oferta certificada. El presidente Inase, el ingeniero agrónomo Pedro Quejaíle, remarcó que la política de la institución que preside está priorizando en aquellas acciones que promueven el uso de semillas de mejor calidad de modo de darle todas las garantías a quienes las utilizan, eso es sobre todo a los productores y también a los técnicos agropecuarios. Una vez más una jornada de campo, la jornada anual de campo que lleva adelante el Instituto Nacional de Semillas. En esta oportunidad con una muy buena presencia de gente, de técnicos, de distintas empresas, algunos productores que también se acercaron. Y bueno, lo que hicimos en la jornada fue en primer lugar una visita al campo experimental, en donde ahí se vieron ensayos de verificación de identidad varietal, post controles y los ensayos de DHE que apuntan a la protección. Son los ensayos con los cuales posteriormente se protegen los cultivares, con un buen intercambio de ideas entre quienes estuvimos participando de esta jornada. Y ahora en la tarde una serie de presentaciones sobre temas que son de interés y de actualidad, en lo que tiene que ver con la actividad que desarrolla Inase y con la actividad a la cual está vinculado todo el sector semillerista. Así que yo diría que fue una jornada muy exitosa. Por suerte, hemos venido mejorando en los últimos años la participación de la gente en este tipo de actividad. Lo que nos indica que lo que estamos presentando es de utilidad, porque cada vez se acerca más gente de distintas empresas a participar en la jornada de campo de Inase. ¡Gracias!